Tú eres aquel que me decías que me quería De aquel que yo me encariñé de día en día Hasta que todo se terminó Sí, ahora comprendo que fue todo una mentira Y que regrese tú me pides todavía Pues tú qué piensas hacerme sufrir No, mi corazón nunca intentó enlacimarte Su ilusión era tan solo conquistarte Y que regreses junto a mí le pido adiós Sí, yo reconozco que he tenido mis errores Por eso mismo te sufrido y me perdones Para que así nos dejemos de sufrir Tanto querernos para luego perdernos Nuestros sueños eternos no serán realidad Sigo pensando, te sigo extrañando Sufriendo y llorando No lo puedo evitar No lo puedo evitar No lo puedo evitar Sí, ahora comprendo que fue todo una mentira Y que regrese tú me pides todavía Pues tú qué piensas hacerme sufrir No, yo reconozco que he tenido mis errores Por eso mismo te sufrido y me perdones Para que así nos dejemos de sufrir Tanto querernos para luego perdernos Nuestros sueños eternos no serán realidad Sigo pensando No lo puedo evitar No lo puedo evitar No lo puedo evitar Tanto querernos para luego perdernos Nuestros sueños eternos no serán realidad Sigo pensando, te sigo extrañando, sufriendo y llorando No lo puedo evitar, no lo puedo evitar Tanto queremos para luego perdernos Nuestros sueños eternos no serán realidad Sigo pensando, te sigo extrañando